Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Para las personas creyentes, Dios, nuestro Dios, está al principio. Pero para los científicos, Dios está al final de todas sus reflexiones. Pudiera parecer, amigas, amigos, que con lo anterior me estoy refiriendo a los científicos como si fueran unos ateros. De ningún modo. Vuelvo a repetirlo. Para las personas creyentes, Dios, nuestro Dios, está al principio. Para los científicos, está al final de todas sus reflexiones. ¿Qué es lo que pasa? Que los científicos le dan gracias infinitas a Dios cuando terminan sus reflexiones. Y que Dios les ha dado licencia de poder cristalizar cualquier empresa, cualquier proyecto, cualquier invento, inclusive, que los científicos han llevado a cabo. Por ello, para los científicos, Dios está al final de todas sus reflexiones. Así, amigas, amigos, es la grandeza de Dios, nuestro Señor.